Desde Miguel Alemán, Tamaulipas, el ritmo y la alegría, el tropical del bravo Vamos a bailar, este ritmo si, es para gozar, como quieras tu Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Está comenzando el baile, ya tenemos que tocar, y el que no tenga pareja, pues se tiene que esperar A darle vuelta a la pista, a ver si puede encontrar, una muchacha bonita, que con él quiera bailar Vamos a bailar, este ritmo si, es para gozar, como quieras tu Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Vamos a bailar, este ritmo si, es para gozar, como quieras tu Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Está comenzando el baile, ya tenemos que tocar, y el que no tenga pareja, pues se tiene que esperar A darle vuelta a la pista, a ver si puede encontrar, una muchacha bonita, que con él quiera bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, este ritmo si, es para gozar, como quieras tu Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Vamos a bailar, este ritmo si, es para gozar, como quieras tu Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a gozar Anímense todos, vamos a bailar, con esta charanta vamos a bailar, con esta charanta vamos a bailar, con esta charanta vamos a bailar El Perico Chismoso Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche, se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien Perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Mi suegra tenía un perico y es un lorito precioso No más que tenía un defecto, que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando ya estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche, se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien Perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Perico comadero Perico comadero para volador y latoso Si, 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 si Muñequita, oh mi muñequita, yo te quiero, solo a ti Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Por favor Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, sí Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Uy! ¡Rico! ¡Suscríbete! 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 Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque espetea sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea sin ella muero Aunque espetea yo sí la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida, donde había tantas muchachas 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba borracito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Teresita yo te voy a conquistar, Teresita no te voy a dejar Nos vamos, bailando cumbia, claro Ya verás, sí, 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 sí Tano García y su grupo, Tropical San Andrés Y con saborcito a pulpo No se bañen en el balcón, ¿por qué? Porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, ¿por qué? Porque en el agua es muy durón La gente dice que el tiburón fuera del agua no causa heridas Y tú te bañas en el malecón, seguramente pierdes la vida, caray No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón Echeverría comió jamón, con santa verde como tequila Quiso bañarse en el malecón, y por poquito pierde la vida, caray No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón Si usted padece del corazón, y por la noche le da fatiga No se bañen en el malecón, porque usted puede perder la vida, caray No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón Y con saborcito azul ¡Esa! Su, 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 su Pulso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pulso Se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón Caray Se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón Caliterosa comió jamón, con queso blanco tomó tequila Quiso bañarse en el malecón, y por poquito pierde la vida, caray Se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón Porque no se bañen ¿Cómo dicen? Porque en el agua, que no se bañen Porque en el agua, no se bañen en el balcón Porque en el agua es muy durón No se bañen en el balcón, porque en el agua es muy durón Y este tiburón es de los tiburones rojos del Veracruz, señores ¡Hey, hey! Con saborcito a pulpo Y a mover el metate, señores ¡A bailar! Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Ahora mi prima María, quiere mover el metate Ahora mi prima María, quiere mover el metate ¡Mueve el metate, tate, 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 Con más zapallan que el cueite, sentadita en su tapeite Con una buena tinaja, abajo de la entramada Así vivía mi abuela, con mi abuelito chancayte Ahora mi prima María quiere mover el metate Mueve el metate Y mueve el chile colorado Mueve el chile colorado Mueve el metate 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 Te voy a verme El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Al oír la cumbia pienso en mi najita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencille se emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi najita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencille se emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece anidar Ay, mi najayita Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece anidar Ay, mi najayita Naja, najanajayita Soy tan feliz amor al verte cerquita Naja, najanajayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y como te quiero Y como te quiero Y sin la hallita Y sin la hallita Y huepa, huepa Y me hace un hombre Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece anidar Ay, mi najayita Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece anidar Ay, mi najayita Naja, najanajayita Soy tan feliz amor al verte cerquita Naja, najanajayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Naja, najanajayita Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando patichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando macizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando paticao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apacizao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apatichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Y esto es el baile del cangurito Que se baila agarrándose la pasita Así Ven, 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 a bailar 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 El baile del cangurito tienes que bailar bonito Agarrándote la panza tienes que darte brinquitos Este baile está re fácil dedicado a los gorditos También para las señoras las que esperan su bebito Ven, 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 a bailar ¡Ven, ven, ven! ¡A bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡A bailar! El baile del candurito tienes que bailar bonito El rato de la panza tienes que darte rinquito Este baile está re fácil y dedicado a los gorditos Las señoras que esperan su delito ¡Ven, ven, ven! ¡A bailar! 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 ¡Ahora tú! ¡Qué culpa tiene que bailar el baile del candurito! ¡A la mano de la panza! ¡A ti! ¡Ven, ven, ven! ¡A bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡A bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡A bailar! Los conoces nuevamente con ustedes ¡Oh, está brava! ¡Pa que tú la goces! La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel Música En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel Música La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celo de tu pelo Y tu modo de besar La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celo de tu pelo Y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel Música Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez ¡Gózalo mi hermano! Música 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 ¡Gracias! Y ahora, tiene lo bueno, es Costa Brava de Veracruz Se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman ¡Ay, qué bonito es amar! Se beso boca con boca, depruebe el amor con ansias locas ¡Ay, qué bonito es besar! Y se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman ¡Ay, qué bonito es amar! Se beso boca con boca, depruebe el amor con ansias locas ¡Ay, qué bonito es besar! El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido ¡Dame un beso! Si mi amor, dame un beso corazón, dame un beso ¡Eso! ¡Y si no me das ese beso! ¡Yo creo que... ¡Me voy a desesperar! ¡Ay! ¡Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso ¡Ay, dame un beso! ¡Ay, dame un beso para ver! Que yo enseguida te lo regreso Si acaso no sabes, pues yo te enseño ¡Ay, vas a ver lo que es placer! El amor es cosa grande sin el amor Pa' que vivimos pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido ¡Dame un beso! ¡Y si mi amor, dame un beso corazón, dame un beso! Si mi amor, dame un beso corazón, dame un beso Si mi amor, dame un beso corazón, dame un beso Si mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle ¡Ay, vas a ver! ¡Ay, vas a ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Epa! Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero gozar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar con los fracas Quiero contorrear con los fracas Yo quiero jugar con los fracas Me quiero casar con los fracas Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito a una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero gozar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar con los fracas Quiero contorrear con los fracas Yo quiero jugar, con los flacos, me quiero casar, con los flacos Esta es la creación del negro costeño Y así se goza en la costa chica Y repícale el tambor, dame más tambor, dame más tambor Yo quiero bailar, con los flacos Yo quiero gozar, con los flacos Quiero ir a pasear, con los flacos Quiero parrandear, con los flacos Yo quiero tomar, con los flacos Quiero contorrear, con los flacos Yo quiero jugar, con los flacos Me quiero casar, con los flacos Oye mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela, pa' bailar sabroso Y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los flacos Yo quiero gozar con los flacos Quiero ir a pasear con los flacos Quiero parrandear con los flacos Yo quiero tomar con los flacos Quiero cotorrear con los flacos Yo quiero jugar con los flacos Me quiero casar con los flacos Ay, pero qué rico sabor Esto es tuyo, negrito Pásalo, pásalo Escuchemos ya, este ritmo aquí Es para bailar, moviéndolo así Báilado mi negra, es sensacional Moviendo cadera, y el bocudo atrás Y como dice... Mira, 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 mira 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 Pero mira, 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 qué sabor Tiene Choleño en el saxofón Pásalo negro En vida hermano, en vida Si quieres bailarlo, invitemos ya A toda la gente, para disfrutar El ritmo caliente, que ahora va a empezar Goza con los flamers, y te va a gustar Como dice Mira, 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 mira Ahora si tiene rico el mambo Quítale, quítale, quítale choleño Y fuerte Gózale baby face Quítale Arrolla el nene de México Y como dice Mira, 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 mira 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 Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Y seguimos gozando y gozando Con el jamás musicante mítico Los Flamers Vamos Jerry Goza Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca Que traca, 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 trá Traca, 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 trá Traca, 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 tracata Taca, traca, traca, traca Micaela Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Oye, qué rico está esto, está bueno para gozar Goza, Micaela, goza Este Chiapas, hasta mi chica Goza, Yerri, allá en mi tron Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiqui tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui 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 tiquita Tiqui 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 Tiuro limón Para ti Tomo a la chica en una fiesta Es una chava muy hermosa Mi joven la linda mini pala Y una blusita colorada Es una maranita y sabrosa Se ve que ella es escandalosa Cuando la invité yo a bailar Me dijo vamos a gozar Estaba en la chica en una fiesta Es una chava muy hermosa Vestía una linda mini falda Y una blusita colorada Es una morenita y sabrosa Sabes que ella es escandalosa Cuando la invité yo a bailar Me dijo vamos a gozar Y bailamos, y bailamos Y bailamos pegaito Y bailamos, y bailamos Y bailamos sabrosito Y bailamos, y bailamos Y bailamos meñaito Y bailamos, y bailamos Pero tiene eso de pejito No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar Zúmbale Zúmbale No se sabe peinar No se sabe peinar No se sabe peinar Y otra vez No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Y otra vez Ahí está la pula frescura Nena No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar No se sabe peinar Esa muchacha no se sabe peinar Solo sabe bailar Esa muchacha solo sabe bailar Me voy Tocando Digo nada Digo nada más Este es para ti Mi chiquito Gózala, 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 gózala No te dejes más, gatito, no Si sigues así, te acabarás No te enojes más, gatito, no Todos te dirán, gato, gruñón No te enojes más, gatito, gózala, 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 gózala No te enojes más, gatito, gózala, 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 gózala No te enojes más, gatito, gózala, 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 g No te enojes más gatito no, si sigues así te acabarás No te enojes más gatito no, todos te dirán gato gruñón No te enojes más gatito no, todos te dirán gato gruñón Para todos ya viene navidad, se acerca también el año nuevo Familiares y amigos a festejar, en la espera de un año venidero Estaremos todos juntos muy alegres, te diremos adiós porque haya paz Para que nos venga un mejor futuro, la tierra que con amor nos da Esperando que llegue también la noche buena, que nadie sienta pena, que haya felicidad Que llegue navidad a todo el mundo entero, es mi canto sincero, por todos voy a pedir Desde Veracruz, con Playa Brava, esto es lo que deseamos A los ricos y a los pobres, que les llegue navidad Para todos los choferes, que les llegue navidad Enfermeras y doctores, que les llegue navidad Albañiles y pintores, que les llegue navidad A todos los ingenieros, que les llegue navidad Para los compositores, que les llegue navidad Y para los periodistas, que les llegue navidad Para los agricultores, que les llegue navidad A los grupos musicales, que les llegue navidad Para los que me faltaron, que les llegue navidad Más allá de las fronteras, que les llegue navidad A los ricos y a los pobres, que les llegue navidad Para todos los choferes, que les llegue navidad Enfermeras y doctores, que les llegue navidad La moneta que te mira, con tus botas y estos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris Tan bonita que te mira, con ese sombrero gris Con el pelo recogido, pronto dime ya que si Tan bonita que te mira, cuando te veo pasar Vestidita con trigo estar, como me hace suspirar Tan bonita que te mira, con tus botas y estos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris Tan bonita que te mira, cuando te veo pasar Vestidita contigo estar, como me hace suspirar Tan bonita que te mira, con tus botas y estos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Nos vamos! El Rodeo El Rodeo El Rodeo La miran como ella goza La miran como se mueve La miran como ella goza Hoy nomás Nada como esto Bailando el compás Caballo cansado Y dice La miran como se mueve La miran como ella goza La miran como se mueve La miran como ella goza Y ahora nos vamos todos gozando Bueno La miran como estate La miran como ella goza 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 Y ahora nos vamos todos goza Yo pensé que un mejorán podría curarme esperándolo Pero que me va a curar si es una pena de amor Pero que me va a curar si es una pena de amor Pero que me va a curar si es una pena de amor Y en asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sabes cambian de nido cuando no encuentran sitio mejor Ya sabes cambian de nido cuando no encuentran sitio mejor Pero tú cambiaste amor sin tener ningún motivo Pero tú cambiaste amor sin tener ningún motivo El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Y ahora con afecto y cariño Vamos a enviar un saludo muy cordial Para esa gente del estado de Oaxaca Y para toda la gente chambeadora De la central de Oaxaca De la central de Oaxaca San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Oaxaca Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Oaxaca Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos Primero adiós Pronto volveré Pronto volveré ¡Tardo volveré para que otra vez que estemos más juntos! Pronto volveré para que otra vez que estemos más juntos Se me consena Se me consena, se me consena otra vez por volver Primero adiós ¡Tardo! Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda, otra vez voy Y el saludo por mi alma Para el señor de un Mauricio Y ven ese sabor Para mi compadre Y de su carrera Alías El Chino ¡Impresivante! ¡Primero Dios! ¡Primero Dios! ¡Primero Dios! ¡Primero Dios! Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda, otra vez voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!